hola muy buenas a todos estamos en gta y vamos a correr una carrera que he creado hoy mismo en esta carrera bueno se llama rally stage es una carrera de rally que he creado yo y y bueno me ha llevado dos días a mí que me gustan los rallies pues he dicho voy a introducir los rallies aquí a gta y para ello tenemos que cogernos el sultan rs que es nuestro coche de rally como veis se asimila al subario empresa de rally y bueno he creado esta carrera aquí entre el asfalto y la tierra y vamos a mantenernos dentro del circuito que es lo importante uno y salimos aquí damos freno de mano no funcionaba esta parte es por asfalto y aquí tenemos curvas cerradas bueno pues sí que me funciona el freno de mano no sé por qué no me ha funcionado vamos a tener cuidado y aquí hay otra curva cerrada pues era una idea que me estaba surgiendo digo joder por qué no haré una carrera de rally o por qué no hay carreras de rally así de este estilo y bueno pues la voy a crear yo y así me entretengo un poco a otro freno de mano y bueno en esta carrera tampoco hace falta ir muy rápido yo creo que lo más importante es mantenerse dentro del circuito entonces ahora nos salimos a la tierra y empezamos un tramo de tierra tenemos cuidado de no volcar y de no derrapar y aquí otra curva cerrada uy que torpe estas curvas son un poco trambólicas tienen el peralte que nos puede hacer volcar le he puesto eso para no caernos al vacío y aquí también y aquí hay un cruce y otra vez tramo de carretera podemos cortar así un poco y aquí otro poco también y aquí llegamos a otro tramo de tierra y aquí vamos a hacer un poco de freno de mano que creas que no sí que se nota mira bueno si me salgo pues no se nota tanto un poco de freno de mano y encaramos el coche y aquí otro poco de freno de mano y nos vamos al arbusto y aquí ahora hay otra curva cerrada bueno pues no estaré yo aquí petándolo y otra vez en asfalto en asfalto se puede correr un poco más que en la tierra en la tierra es más otra curva cerrada bueno aquí me ha salido mejor el tren de mano y aquí otra una curvita por aquí y ahora otro tramo de curvas cerradas así subimos, subimos, subimos uno izquierda 30 para uno derecha se estrecha para una izquierda se estrecha tres derecha para tres izquierda para tres izquierda no corte asfalto así es como nos lo diría nuestro copiloto el cual pues no está aquí lo hemos perdido creo que se ha quedado en el servicio haciendo sus necesidades aquí volvemos al asfalto cortamos aquí un poco sobre elevación un poco freno ya digo que lo importante no es correr sino hacer el circuito bien aquí vemos esto perfecto perfecto y ahora una curva larga derechas hombre nos podemos ayudar del mapa porque ahí podemos ver como es el circuit ahora otra vez un tramo estrecho de tierra y nos salimos hay que tener mucho cuidado porque estos coches son muy potentes bueno son potentes y los tienes tuya aquí otra cerrada con cuidado siempre que yo con cuidado me choco cuidado 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 y salimos a la carretera otra vez en la carretera podemos correr un poco más pero con estas curvas no merece la pena y ahora otra vez volvemos a camino un camino muy estrecho he puesto esto para que no nos caigamos al precipicio porque es lo que cuando he estado probándolo me pasaba todo el tiempo camino estrecho camino estrecho y salimos otra vez al cruce y lo tomamos para arriba accidente no pasa nada seguimos por el asfalto y aquí nos encontramos un túnel seguimos por el asfalto bueno 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 accidente del Subaru y aquí llegamos a un tramo un poco más difícil es aquí en el observatorio aquí es muy lentito señora que estamos en el rally madre mía esa espectadora está loca y volvemos a la tierra de una mala manera cogemos este camino con cuidado de no salir estrecho otra curva cerrada último punto y coronamos la meta oh he quedado primero que bien bueno pues este ha sido mi rally stage que he creado si os ha gustado podéis darle a like como aquí yo que le doy le doy un gran like o dos y bueno si queréis más rallies de estos pues los creo me lo tenéis que decir en los comentarios si os ha parecido bien o no y bueno nos vemos hasta luego vamos a ver